Muchas gracias, señora presidenta. Hoy les voy a contar dos historias, aunque no se parezcan, se relacionan mucho. Mire, esta persona que traigo aquí es Lidia Granell. La conozco, a ella es su familia. Es una enferma que tiene esclerosis múltiple en sueca desde hace 21 años. Tiene una discapacidad del 79%. Y la consellería valenciana que gobierna el Partido Popular en 2013 le rebajó la ayuda por dependencia de 350 euros a 20 euros. A 20. La segunda historia es de Kafka. En 2011, el entonces conseller de Economía y hoy diputado en esta Cámara, el señor Gerardo Camps, amenazaba con demandar al Gobierno por no cumplir con el pago inmediato del Fondo de Competitividad. Hubo elecciones, cambio de Gobierno y nunca más se supo. Pero como si la realidad no fuera más que un sueño, el actual conseller de Hacienda del PP, del Gobierno valenciano, este año ha decidido incluir 1.057 millones del Fondo de Competitividad como ingresos en los presupuestos de 2015. Ingresos que el mismo PP dice que no le va a pagar. Y hoy los diputados del Partido Popular valenciano, entre ellos el ex conseller de Hacienda, el de Transportes, la de Industria, que formaban parte de ese Gobierno y todos los diputados del PP valenciano votarán en contra de lo que pedían en 2011, en contra de sus compañeros de Gobierno de la Generalitat valenciana. Hoy los diputados van a votar en contra de los ciudadanos a los que dicen representar, condenando a los valencianos a seguir en el furgón de cola, a ser más pobres, a tener peores servicios. Acabo. Ese dinero no es dinero del Gobierno, es de todos los valencianos. Significa maestros, médicos, ayudas a dependientes. ¿A cuántas lidias se podría ayudar este año si pagaran el fondo de competitividad? ¿A cuántas lidias podríamos tratar con dignidad si los valencianos tuviéramos una financiación digna y no un espolio o una confiscación? Señorías del PP valenciano, ¿con quién quieres ser leales ustedes? ¿Con el PP o con el pueblo? Muchas gracias, señora Presidenta.